Música El ballet clásico es la base de cualquier tipo de ballet. Todo lo que yo sé me lo ha enseñado Lola, seis años. Todavía hoy yo sigo haciendo clase con ella. La verdad es que son 28 años ya con aquel estudio de danza con Lola. Y la verdad es que cada año, cada año tenemos más ilusión por dar clase. Yo le digo a Lola, le digo Lola, somos ya abuelas cositas. Porque eso, han estado ellas, las madres, han estado madres de las hijas también. Y nietas de esas madres. Música En Ceuta, porque yo viví allí. Y cuando me vine a vivir aquí con 14 años es cuando ingresé ya en... La atmósfera que hay en el aula comprende lo que es todo el ejercicio físico, pero también los sentimientos que te provoca el bailar, la música. Para todo, psicomotricidad, desarrollo de psicomotricidad. Para el desarrollo teatral, la expresión corporal, de cualquier cosa, el equilibrio. Una niña da igual las cualidades físicas que tenga, puede aprender danza y se lo puede pasar muy bien. Incluso puede ser su profesión de una manera o de otra. Música Hay muchos alumnos que vienen solo para hacer ballet clásico. Hay otras que vienen para hacer solo flamenco. Yo particularmente le doy gracias a Dios de poder haber hecho y haber compartido con Lola el haber hecho este estudio. Tantos años, tantas niñas, tantos alumnos como han pasado por este estudio, que luego también te da muchísima ilusión porque al cabo de los años vienen, te recuerdan mucho, te quieren muchísimo cariño, entonces eso es muy positivo. Música